Para este año que recién inicia, la Oficina de Medio Ambiente de este municipio de San Francisco de Macorís tiene previsto realizar varios operativos de limpieza, de acuerdo con las declaraciones del encargado del área, aunque para lograrlas solo se valen de colaboraciones de amigos y allegados. En el Departamento de Medio Ambiente vamos a continuar con la jornada de limpieza en las cañadas e invernales para que la ciudad no se inunde cuando haya inundaciones. Hacemos un llamado y aprovechamos también a la gente que vive cerca de las cañadas que no sigan tirando residuos sólidos y plásticos a las cañadas, que eso causa demasiado daño, entapona todas las vías y causa mucho daño a otras personas y a ellos mismos. Por lo tanto que por favor no tiren tanto plástico a las calles. Además de eso vamos a continuar con el proceso de charla en las diferentes escuelas que siempre se vienen haciendo. Vamos a construir dos huertos urbanos que van a servir de ejemplo también a muchos ciudadanos, a junta de vecinos para que vean que se puede producir comida en el techo de la casa o en un solar baldío que exista. Esto debido a que para este año no cuenta con un presupuesto como tal. Prácticamente lo que manejamos de presupuesto es el mismo personal con que contamos, también el vivero municipal que contamos, otros los viveros que nos ayudan, en el caso del Ministerio de Medio Ambiente que nos ayuda. En fin, es de los recursos que tenemos, es recursos humanos y recursos de amistades que buscamos, ¿verdad? Y directamente no hay un presupuesto dedicado para una u otra labor. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.